Y hoy, tal como lo venimos haciendo, tenemos dos invitados con los que vamos a conversar sobre la palabra en escena, sobre la palabra en acción. Y tenemos, bueno, el placer y el honor de tener a una actriz como Rita Cortese, para la que pido un aplauso. Y Guillermo Cacache, también. Bueno, hablábamos antes con Rita y con Guillermo sobre distintas cosas del pasado que cada uno de nosotros tiene y que por ahí nos vincula en el tema del teatro. Y en particular con Rita quisiera, nosotros siempre, Rita, arrancamos, hasta ahora hemos tenido actrices este año. Ya el año que viene, el último martes de agosto ya tenemos el primer actor. Pero hemos tenido actrices y en todos los casos siempre me interesó arrancar con la conversación en función de esta cuestión de la palabra a punto de entrar en escena. Es decir, esa situación y esa sensación que ustedes los actores tienen cuando están por decir esa primer palabra en escena. Y me gustaría que nos contaras cómo lo vivís, si es que lo podés generalizar. Sí, claro, es difícil, pero de todas maneras creo que empieza antes, antes de entrar en escena. Es el gran vacío y el gran abismo para saber qué es lo que uno hace con esa palabra y con este cuerpo. Y con esos signos escénicos que marca el teatro. Y lo que a mí me importa, la palabra en acción es realmente una síntesis bien interesante. Porque si no, la palabra en sí, sola, si no tiene el alma, no tiene una atmósfera, no tiene un color, no... No, no... Es palabra escrita, no pasa nada, ¿no? Literatura. Es literatura, claro. Pero bueno, si esa palabra está atravesada por un sentimiento, por un estado, más que un sentimiento, por un estado, esa palabra está habitada, entonces creo en la palabra habitada, digamos. La palabra vacía, como hablábamos hoy antes, bueno, es lo que a uno lo aburre tanto en el teatro, ¿no? En general, o por lo menos a mí. Yo estuve viendo a Marta Argerich la vez pasada y vale la pena que la traiga porque justamente lo que... Yo no la había visto nunca, personalmente, la he escuchado mucho, pero nunca... Y justamente que creo que lo que tiene es... Bueno, Marta Argerich la más importante, es pianista, pero... También uno se puede preguntarse por qué, además de su virtuosismo, ¿no? Bueno, cada nota tiene un estado de ánimo. No, ¿viste? No es al cuete, no toca porque sí. Esa nota que toca te parte el alma porque ella está partida cuando está tocando el alma. ¿No? Entonces es un poco... Es lo mismo. Creo que en todas las artes pasa eso, ¿no? No lo veo, pero yo. Guillermo, también otra de las... De los clásicos que nos han tocado vivir en Verbum apunta a esta cuestión de las distintas modalidades de trabajo de los directores y su relación con la palabra. Esta cuestión, desde la cuestión más metodológica y hasta anecdótica de si letras habida o no al primer ensayo, pasando por esta cuestión de qué revalorización de la palabra en cada situación de la obra. Voy a iniciar con algo que me está pasando en este momento. No me animo a tomar el vino porque veo que todavía... No, pero podemos, ¿eh? Pero podemos brindar con ustedes así para animarnos a animar las palabras. Abrindemos por el teatro, por el teatro. Sí, sí. Abrindemos por el vino, en realidad. Yo era el único que no estaba ahí tomando y tomaba el agua para no pasar por atrevido. Por borracho, decís. Por borracho. Ahora sí puedo contestar. Muy bien. No, la retomo de alguna forma a Rita. Me alineo un poco a esa búsqueda. Creo que el deseo de la palabra habitada tiene que ver básicamente con algo de la producción de sentido cuando se trata de actuación, ¿no? Sea teatro, sea actuación en cine, donde sea. Que esa palabra... Ahora, que esa palabra esté habitada ya nos permite pensar algo más, que no es la palabra en relación a la acción, la palabra como acción. Yo creo que si avanzamos un paso más, la palabra es una acción. La palabra tiene un carácter performativo, podríamos decir, ¿no? Que es lo que hace una apuesta en valor de la palabra cuando estamos hablando de actuación. Ahora, si hay una vía de acceso unívoca a que esa palabra esté habitada, es lo que yo pongo en crisis todo el tiempo. mismo por lo que me preguntabas. Al primer ensayo, texto sabido, improvisamos hasta que vamos apropiándonos del texto. Yo creo que eso está completamente estallado en términos de poder pensar que hay una sola vía para que esa palabra esté habitada. Y es solamente la praxis, el encuentro con un grupo de actores y comenzar el trabajo, lo que de alguna manera te va dando cada vez más datos de la renuncia a las vías unívoca, ¿no? Porque a todos nos gustaría decir, consagramos un método... Un manual, ¿no? Claro, una fórmula. En general, me parece que lo que se trata es de propiciar una situación amorosa, un dispositivo donde puestos a circular todos unos afectos, la necesidad de afectarse y ser afectado. La palabra sola se convierte en un instrumento de afectación, ¿no? Por lo que te afecto y soy afectado. Pero creo que, si es que podemos decir previo, que a veces es un poco también relativo, más que previo, digamos base. Base puede armar un dispositivo, ¿no? Una necesidad de encuentro de donde la palabra, para que tenga la entidad que tal vez hasta el autor sueña para su palabra, para que recupera esa entidad tal vez hasta hay que olvidarla, ¿no? Hay que matarla, ¿no? Es como, tal vez el primer paso hacia que la palabra esté habitada es matarla en tanto literatura, ¿no? Matarla en tanto algo que no tenga capacidad de afectación. Digo, ¿qué pretendemos de este mismo momento? Acá, ¿dónde estamos? Yo pienso que con algo de lo que estoy diciendo, nada se está modificando, ninguno de los que estamos acá, acabaría, inmediatamente se clausuraría el sentido de este encuentro. Entonces digo, básicamente, en esta relación y esta relación que los incluye a todos ustedes, este hablar, lo único que intenta fallando, balbuceando, trabándose la palabra, es la posibilidad de un encuentro, ¿no? Ahora, la preocupación, y creo que me parece que la preocupación es lo que nos mantiene activos a veces en este sentido, la copropocación es si hay o no hay necesidad de encuentro. Entonces el problema de la palabra, si lo podemos llamar problema, va a ser secundario, porque si no hay necesidad de encuentro, entonces la palabra no va a tener ningún efecto, va a estar circulando de manera vacía, como está... Que está significada. Sí, claro. Como está ocurriendo. Como está ocurriendo. Claro. Y ahí sí hay una preocupación fuerte, que excede que me empecé a traer esa palabra. Es como recuperar la necesidad de un encuentro, correrse la categoría de que este momento, o el hacer teatro mismo, tenga una utilidad. Poder correrse de esto. Lo que yo tengo es una necesidad. Ya cuando se baja la luz de allá y nos quedamos solos acá, yo empiezo a sentir soledad. Después recupero una distancia que me concilia con toda esta situación, sabiendo que es una convención que baja la luz. Ya está, ya está, ya está. Bajó la luz, pero están ahí, no se fueron. Pero digamos, hay como ciertos lugares, me parece, de la fragilidad de los encuentros, que tal vez tenemos que permitirnos asumir en tantos frágiles para ver si la palabra puede aislar, puede hacer trama para fortalecer lazos y tal. Y podemos seguir. Y justamente, y el balón de lo que decías, Guillermo, Rita, y cuando ya estamos adentro, ya estamos con esa palabra dentro de escena, ¿qué pasa con ese personaje y con Rita? En relación con la palabra, esa palabra que estás habitando. Sí, yo creo mucho en el rol del director. Yo soy una actriz que necesito que me dirijan y necesito los signos, los signos que constituyen la escena, no soy yo sola. Y hay una cosa que también, donde uno se pierde un poco y no, y uno va construyendo y no, y bueno, y hay, vale la pena decir, hay una amiga actriz que para mí definió algo maravilloso, que yo lo pude experimentar, que decía que uno en realidad es actor porque alguna vez le tocó el dedo gordo a Dios y quiere volver a tocarse, ¿no? Entonces, cuando uno en algún momento realmente participó de lo que es la creación, entonces ahí creo que uno sigue buscando. Lo que sí sé es que la, ¿no? Y vos lo tocaste con Yehoff, contá ese momentito. Sí, yo estaba haciendo Yehoff con Cogan, en Ivano, en el Pairó, en el sótano, en el Pairó ensayando, sótano que ya no existe. Yo fui alumno de él y ya, así que después me acuerdo. Ah, sabés de dónde se ensayaba, era maravilloso. Ahí hacíamos los talleres en la época de la dictadura. Exactamente, y escuchábamos los tiros de al lado, donde hoy está la Pacífico. Entonces, estábamos haciendo Yehoff y yo tenía que tocar el piano, el personaje mío tenía que tocar el piano. ¿Ibanó? Yo me acuerdo, porque me encanta la dictadura. Y entonces había una mesa, una mesa así rectangular de madera que hacía las veces de piano. Y bueno, yo me sentaba y tocaba el piano y hubo un día que yo sentí que estaba tocando el piano. Y eso es lo que estoy buscando todo el tiempo, otra vez, volver a tocar el piano en una mesa de madera. Bueno, por eso, eso es lo que quiere decir. Vos sabés que, perdóname, pensás que me trajiste un recuerdo precioso de aquellas épocas. Sí. Hacíamos los talleres con Jaime, y yo después hice también ahí mismo el taller con Ricardo Monti, la dramaturgia, que además estaban haciendo visita. Siempre hablamos de esto en este verbo, porque hay mucha gente que también ha participado como espectador de esa experiencia. Y yo decía siempre, en relación con este tema de la palabra, nosotros, no sé si te acordás, que cuando se hacía el trabajo de formación con Jaime, Jaime nos hacía traer cuentos y sobre los cuentos cortos trabajábamos. Y, claro, era un momento que era, creo que era 77. Sí. se hablaban cosas allí que uno estaba todo el tiempo como esperando, mirando el peligro. Y esos tiros que vos me hiciste recordar me conmovió, porque yo recordaba esas situaciones. Bueno, pero uno cuando está en el escenario está en peligro. Claro, claro. Si uno no siente que está en peligro, no pasa nada. El escenario no es cómodo. Cuando el actor está cómodo es lo menos interesante de mí. ¿Vos qué decís? Pero ahora que está, ¿cómo te iba a decir? ¿Cómo andás? Me está en mi papá, voy a tomar un yogur. Yo le decía un rapilleta siempre. Y yo le decía un rapilleta. Lo que yo iba a decir antes es que cuando Rita me cuenta esta anécdota por primera vez es que estábamos tomando algo después de un ensayo. Lo que nunca te dije es que cuando decís tocarle, me gusta mucho esa imagen de tocarle el dedo gordo a Dios. Y que es muy loco, así a nivel de imágenes nada más, que yo me imagino un Dios gordo y sucio. Que no es, digo, como una figura de un Dios con olor a pata. ¿No? Y me interesa porque de alguna manera también es como ese momento, ese momento tan fuerte que viviste en esa zona donde se abría otra realidad y era posible, ¿no? No la genera el Dios a la que se le rinde obediencia. Es un Dios colega. ¿Sí? Si se quiere. Un par. Un par, claro. Es un par que anda por ahí haciendo cosas raras. vos sabés que antes con Rita, Guillermo, cuando vos todavía no habías llegado, hablábamos del tema, yo estuve leyendo un poquito, ah, previamente quería decirte que recién cuando te escuchaba hablar del tema este de la primera instancia, de los ensayos y de la cuestión de lo que viene y qué sé yo. Leía esta frase que vos usás o usaste en relación con la expectativa y las esperanzas respecto de tus... Que te pido que la repitas porque no me acuerdo bien cómo es textual. Sí, sí. Es curioso porque genera como algo eso. No, digo que siempre es mucho más interesante tener un cosechar, tener, no sé cómo llamarlo, una esperanza con una expectativa porque como si la expectativa fuese la esperanza cargada de ansiedad, ¿no? Y la esperanza, quitándole toda connotación así mística, como algo más también más mundano, como ese Dios que me imaginaba. La esperanza como algo del orden del esperar, de la paciencia, de no estar trabajando para la inmediatez. Acá veo que han llegado también a una gente con la que compartimos procesos así de entrenamientos y tal y yo más de una vez les digo estamos trabajando para la vejez de ustedes. Quiero que tengan... Me interesaría que tengan una bella vejez como actores. No que salgan a resolver, ya que vengan con la ansiedad. Entonces, esto de la esperanza de alguna manera me parece que lo que hace es de alguna manera correr todo el tema de la ansiedad, la expectativa, el querer resultar, el querer salir a hacer un hallazgo. Hay que esperar, ¿no? Las cosas tienen... Los procesos, que es una palabra que tanto nos gusta nombrar, tienen unos tiempos, ¿no? Y están atravesados por muchas cosas. Si todo dependiese de hacer un entrenamiento, ¿no? Obviamente, toda la gente estaría entrenando diferentes tipos de cosas, porque ahí sería el sitio. Y hay algo feo que pasa en relación a poner expectativas, por ejemplo, en un entrenamiento o en un ensayo, en un ensayo mismo, que es estar trabajando para mañana. Claro. Yo digo, nos encontramos una cantidad de gente para hacer un entrenamiento, para hacer un ensayo, es acá, acá está sucediendo un hecho artístico. Que después, por suerte, en algún momento, recibirá, acogerá, alojará a unos otros. Pero el sentido del ensayo es un hecho artístico en sí mismo. Igual que lo que muy entre comillas llamamos clase, ¿no? Es una idea horrible, ¿no? El estar aprendiendo algo para aplicar en otro lado. Y que reproduce un poco esto del reino del reino de los cielos donde estarán el paraíso, ¿no? Pensé que hay algo que es mucho más acá. Es como pensar que esta charla, por ejemplo, como la están grabando, el sentido es ese. ¿No? Cuando se reproduzca y acá está operando algo interesante para nosotros. Y que, como nosotros somos artistas, si podemos contagiar algo de esto, y esto tiene que ver ya con un hecho artístico, también, de alguna manera, desfigura, en el mejor de los sentidos, desfigura que los hechos artísticos sean solo determinado tipo de cosas. Claro, claro. ¿No? Solo un determinado tipo de teatro, solo una determinada forma de ir al teatro. Entonces, desfigurar el hecho artístico en los cánones tradicionales, de alguna manera, tiene la ventaja de empezar a considerar multiplicidad de cosas como hechos artísticos. Hay un poco interesante algo que pasa porque cuando yo era joven había un teatro que había que romper y ahora está buenísimo porque hay un montón que hay para, montones de teatros hay para romper, ¿viste? También hay que romper los teatros. Algunos se pueden romper tranquilos. Hay otros que están rotos. Hay otros que ya están rotos y otros están los que ya quieren romper a los que están rotos y también está bueno romper a esos porque son aburridísimos también, ¿no? Entonces, bueno, es interesante la multiplicidad de posibilidades que tenemos de romper cosas. Rita, hablábamos hoy y me gustaría que pudiéramos transitar de nuevo ese tema e incorporarlo aquí que todavía no me llegaron en ese momento. Pero yo no llegué tan tarde. No, no, no. Hablamos todo antes. Hablamos todo antes. Yo llegué temprano. Ya está. Encima te tenés que ir temprano. Se tiene que ir. A Córdoba. Le agradecemos a Guillermo que tiene que ir con su hijo a Córdoba. Con mi hijo que solo camina un poco más lento. Hablábamos del tema de la palabra y el vacío. Sí. Me parece que es un tema interesante. Yo le decía a Rita que en algún momento tuve la oportunidad de presentar un trabajo para un espacio de investigación en Brasil sobre ese tema. Y el tema de la palabra y el vacío me pareció interesante a partir de una nota que descubrí de Rita que hablaba sobre el tema del vacío. ¿Y qué pasa con eso, Rita? Con ese espacio. Eso es lo que pasa. La verdad que no sé. Y el vacío qué sé yo es un lugar que es muy revelador si uno se atreve a quedarse un rato ahí ¿no? A no buscar la solución de ese vacío. Y qué miedo ¿no? Y una gran angustia claro. Pero pero bueno yo agradezco los vacíos que tengo y que he tenido y espero tener muchos más y poder superarlos ¿no? Pero me parece que es fundamental y en el arte es fundamental. Hay una estoy leyendo un libro que se llama La Sociedad del Cansancio de un coreano no me pregunte cómo se llama porque no importa ustedes vayan y pregúntenle a la Sociedad del Cansancio muy interesante. Y él habla de el exceso porque tiene que ver un poco con lo que estabas diciendo antes el exceso de rendimiento provoca el infarto del alma ¿no? Y me parece que es un poco los tiempos que corren está pasando un poquito esto ¿no? Eso trabajar para un resultado eficacia y otra cosa que me encanta también que dice el tipo es habla de que estamos viendo un siglo de una gran positividad lo cual es un horror porque no hay disenso todo está bien ¿cómo está? ¿bien? ¿bien? ¿todo bien? ¿sí? ¿bien? 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 Pero vos fíjate que eso se transforma en enunciado porcelitista que es claro ¿no? El enunciado porcelitista hay fórmulas políticas que están hablando de eso de que está todo no nos vamos a enfrentar vamos por justamente vamos por un programa político que no tiene nada que ver con el encuentro porque no hay encuentro posible sin conflicto claro por supuesto nuestro encuentro mismo nuestro encuentro fue terrible nosotros nos cagamos a trompadas en los ensayos trompadas no creo que nos puteamos un ratito si literalmente literalmente es más creo que al final del estreno si una fiesta una fiesta una fiesta de Cervantes vos también ahí si 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 pero es hermoso por eso perdón por eso estás enfrentado si vos estás cortesio y vos cagás pugilístico no pero a mi me encanta a mi me encanta eso digo yo la adoro a Rita y creo que la adoro más después de esas contiendas claro porque lo último que soportaría es un actor careta a ver si crees que porque somos actores queremos actuar yo creo que está todo mal cuando no te podés enfrentar exacto entonces el tipo rescata la negatividad justamente habla de la violencia del no enfrentamiento y me parece interesantísimo no el enfrentamiento el decir bueno no hasta acá es que vos imaginate el no es brutal vos imaginate que si por como en una relación en cualquier relación que esté atravesada por algo fuerte consistente no lo pone no puede poner en riesgo una relación amorosa de trabajo amoroso también no puede poner en riesgo subir subir la voz exacto no puede decir que ella me diga lo que piense que yo le diga lo que no puede poner en riesgo una relación consistente una relación radicalizada donde todos estamos por la defensa de un proyecto que queremos que salga no lo puede echar a perder el de repente tener esos momentos que me parecen absolutamente creativos digo porque todo pareciera indicar que hay que poner globos de colores la harmonía la harmonía Guillermo paragrafiando un poco a Peter Brook con ese espacio vacío el tiempo vacío ese tiempo vacío de la pausa del momento del silencio ¿cómo? zonas de la exquisitez zonas de la exquisitez hay un maravilloso texto ya que estamos recomendando libros cambiamos estamos en la biblioteca nos agarró nos agarró eso que se llama Esculpir en el tiempo de Tarkovsky que es una maravilla que es un libro bellísimo y asocio directamente con tu pregunta él dice bueno obviamente la tarea del cineasta es esculpir en el tiempo digo la tarea del artista es modular en el tiempo y es una categoría en principio que nos aparece mucho más inasible que el espacio pareciera si bien son indisociables el cuerpo el tiempo y el espacio están tramando relaciones todo el tiempo de repente que el tiempo se dilate y que aparezca un abismo un vértigo que que es una cornisa temporal llamé morón que ahí ahí es donde se produce el vacío en esa especie de cornisa temporal donde lo que te queda es tirarte a ese tiempo otro y se te tirás a ese tiempo otro de cabeza ahí me parece donde modula la obra ¿no? porque no porque desaparece cualquier orden de lo previsible ¿no? es justamente una expresión muy usada el salto al vacío y el salto al vacío poder pensarlo en términos del tiempo y esto que en principio apoya en una cantidad de cosas mucho más concretas que nada que la figura con la que lo estoy expresando digo dos actores que se permitan mirarse y que ese silencio antes hablábamos de la palabra que ese silencio esté habitado y permitírselo quedando corridos absolutamente de la sensación de si este tiempo está resultando o no está resultando volvemos también al tema de resultado poder produce una dilatación en el tiempo produce un hueco lo agujerea de tal manera el tiempo que es maravilloso porque en esa cavidad es donde podés alojar a estos que vinieron esta noche a compartir esto que hacés con ellos ¿no? llegaron y querés compartir algo con ellos pero en ningún momento te tomás el tiempo dilatás el tiempo lo agujereás de tal manera como para qué como para recibirlos entonces ahí es donde muchas veces tenemos que pensar que ciertas nociones del ritmo en el teatro están más sostenidas por una situación de ser complacientes que tiene mucho más que ver con las dinámicas del show con la dinámica de la política de entretenimiento que con la posibilidad de modular otro tiempo que después se agradece se agradece si ese es un tiempo no sostenido en la mera provocación sino que es un tiempo otro sostenido en el riesgo del actor donde decide recibirte en ese tiempo otro yo creo que el actor lo celebra con sus pares al tiempo que el público lo agradece porque le estás ofreciendo le estás ofreciendo otra cosa ¿no? pero le estás ofreciendo en el sentido de la donación ¿no? de la oferta el tiempo ritmo del entretenimiento tiene que ver con la oferta y la demanda si se quiere yo hablo de este tiempo donado ¿no? hay un vamos sigamos recomendando el libro hay un libro precioso de 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 que se llama dar el tiempo ¿no? como una como la ofrenda máxima donde él empieza a pensar este dar a cambio de nada corriéndose la política al intercambio también ¿no? y vaya lugar para situarse como artista ¿no? dar a cambio de nada porque si alguien se cree por ejemplo que con lo que sea un teatro independiente o cualquier otro tipo de teatro con lo que alguien paga una entrada está pagando algo de lo que el actor hace en la escena cuando digo hace es transforma físicamente y tal nos estamos entonces colocando en una categoría que que son completamente ajenas a ese acto de donación que no tiene posibilidad de retribución ninguna ¿no? ¿cuándo es un acto de donación? sí, sí, sí después está lo que decía vos que es el careta que no dona no dona nada ni donará ni donará bueno por la doble cuestión de tu inclusión del público y además por el tema de que sabemos que tenemos también un tiempo limitado vamos a proponerle ahora entonces al público que si tiene ganas ahí los vemos el hombre tranquilizo te lo presento te lo presento además vos sabés que es muy particular este auditorio porque para algunos compañeros que han venido esta cosa que a veces pasa y sobre todo en Buenos Aires que por ahí arrancamos y hay no sé dos filas y después cuando se enciende la luz está como hoy por ejemplo está casi colmado y hay como todo un cambio porque los empiezan a agarrar en la calle y los meten bueno charlamos si estamos generando vacío ahí si Irina que es lo que te si si dale dale que es lo que te lleva a hacer las obras que haces que es lo que te motiva o cuando intentes que realmente esto es algo que te que te inspira que es lo que te moviliza a hacer las obras que le dije si me apurás un poco y no intelectualizo nada es ser un inútil para hacer cualquier otro tipo de cosa y que a mí me gustaría mucho tener una una ductilidad mayor como persona que quiere decir esto tener una ductilidad mayor decir un día decir no ahora voy a dedicarme al cultivo de la rosa en Himalaya y puedo hay algo en lo que yo me siento en lo que me siento bastante limitado que es que me siento bastante inútil para hacer otro tipo de cosas entonces hay un acto de desesperado de seguir haciendo esto ¿no? que va contra este deseo de una de una de una de una identidad menor como teatrista ¿no? no tener una identidad tan fuerte como teatrista una palabra muy rara también teatrista como persona que 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 hace teatro entonces cuando de repente digo yo no puedo hacer otra cosa esto me genera mucho placer eh trato de de que la obra no me solucione ese miedo ¿no? ese miedo a no poder hacer otra cosa al asumirlo por lo menos digo bueno entonces cuando voy a hacer una obra si eso quiero que 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 no esté solucionado que no no encontrarme con con otros con con los actores con el público no encontrarme con otros desde una solución desde eh algo que encontré y que me tranquiliza hay algo que me intranquiliza y me intranquilizará eh que es solidario con un montón de temas esa intranquilidad es solidaria con un montón de cuestiones que hacen al estar vivo de andar por el mundo eh y y trato entonces de hacer obra desde ese lugar ¿no? desde no desde la seguridad que tengo algo que contar y decirle al mundo no digo por eso me llevo también con este autor corbata que con el que estamos haciendo mi hijo solo también un poco más lento porque claro es un pibe que escribe esta obra a los 27 años y está lleno de preguntas entonces yo leo su texto y es y eh y es tan poroso no tiene ninguna respuesta acabada acerca de nada que digo y y esto es lo que quiero compartir ¿no? rima con con un estado con un estado de mi cuerpo un texto que rima con un estado de mi cuerpo que es ese estado de 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 inestabilidad de de repente decir algo como en estas charlas de un modo muy seguro y estás teniendo la sensación de que pero qué pelotudo ¿no? ¿no? porque aparece como un lugar de soberbia de este tipo mirá con qué seguridad está diciendo algo acerca de la cosa son máscaras son máscaras porque me muero de miedo eh porque me tembla la mano agarrar un vino cuando todo el tiempo digo estoy eh tomando vino tomando vino encontrándome con 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 actrices enormes como Rita con con gente como ustedes con ganas de escuchar y yo decís pero eso ya no te soluciona un poco un lugar público no voy a agarrar voy a agarrar el vino y digo ay mira me tiembla la mano ¿y esto con qué tiene que ver? y digo tiene que ver con una con un nivel de fragilidad que no digo para muchos los que estén acá que se dedican a la actuación que está bueno no ocultar porque estamos cansados de los héroes ¿no? de los de los signos fuertes de lo que de repente se paran en estos lugares para imponer actuación y y entonces nosotros estamos allá en una situación pasiva viendo no al Dios con honor a patas sino al Dios perfecto a ese que se anima a algo y y yo quiero ver al que se anima a abrir su fragilidad eh entonces cada vez que me me salgo un poco de mí y me veo diciendo algo con mucha seguridad me siento bastante pelotudo ¿no? como en este momento ahora veo por qué se pelearon en la obra ahora veo ahora entiendo algunas cosas ay Dios mío ¿cómo son? ¿cómo son? ¿cómo son? no, fueron unos ensayos muy lindos ¿los de los nuestros? los de Mateo sí no, pero también es eso me encantaba abrir el tema de esa de esa violencia nuestra en los ensayos y todo porque la gente viene a estos lugares y todas se llevaron vados sí, viste toda mentira claro no, pero qué maravilla imagínate con Cogan hombre fácil si lo sabes si lo sabía ¿no? yo te voy a contar una anécdota que tiene que ver con esto a un punto interesante por eso hoy cuando bueno no importa eh eh estábamos ensayando Ivanov creo en el sótano entonces había algunos actores que estaban ahí en escena y otros que no estábamos en escena entonces estábamos esperando entrar a la escena o viendo el ensayo es esa cosa que inevitablemente se hicieron y Jaime acá tomando whisky porque tomaba bastante whisky y como esos cigarrillos largos shhh no, porque no, porque no, porque parece shhh el vaso para atrás de whisky a mí me cayó acá yo me levanté y me fui imagínate y esas cosas para mí me parecen fantásticas ¿no? porque después cuando yo pude cuando dirigí me di cuenta lo que significa este cotilleo atrás cuando vos estás con el alma en suspenso con el otro ¿no? con el actor con el compañero que está es verdad es quirúrgico estás en un momento estás en un momento quirúrgico ahí de repente alguien se está hablando ahí claro no yo no revole nada de ese tenor todo bueno pero vas a revolear tenés tiempo él era mayor que vos por ahí tenemos alguien que nos había tenido sí yo quería preguntar y agradecer por lo inusual de las funciones domingos a la mañana cómo pasó que pusimos perdón la aclarada de que esa obra porque por ahí no todos que esta obra que mencionábamos hace unos segundos mi hijo suele ganar un poco más lento la del autor croata este joven maravilloso acá la amiga pregunta ¿por qué a las once y media de la mañana los domingos? no muchas cosas en realidad yo a veces contesto así rápidamente porque los espacios tienen tiempos acostados pero ahora puedo contar un poquito más digo me gusta llevar esto a un lugar que habla de muchas cosas no solamente de la luz del día que es verdad sino de que uno hace cuando hace teatro independiente alternativo como lo querramos llamar off no me gusta la mosquitos la mosquitos si se junta como puede acomoda el lugar y acá éramos once personas y alguna de esas once personas tienen hijos trabajos que no son de trabajar de actores porque para poder para poder vivir porque el trabajo como actores no les permite hasta el momento y con muchos años de estar trabajando como actores aún no les permite vivir como actores entonces hay que buscar algún momento para poder encontrarnos acá ahí está uno de los actores Luis y el horario en el que todos podíamos encontrarnos eran los domingos a las nueve de la mañana o sea que había que levantarse a las ocho de la mañana para ir a un ensayo digo si esto no es un acto de entrega absoluta de militancia del deseo ¿no? de ¿qué es? ¿no? no hay no hay vanidad ¿no? porque no es un teatro que alimenta la vanidad ni que ni una remuneración tal que te permite decir bueno me levanto a las ocho de la mañana pero me llevo una bebita no se sabe que al día de la fecha con este éxito total que estamos teniendo no sé si sacan mil pesos por mes es un montón los que quieran sacar entradas para el 2016 ya pueden ya pueden ¿por qué digo todas estas cosas? porque entonces hay una cantidad de lugares que van generando unas condiciones de posibilidad para que algo tenga lugar entonces primero que nada un corrimiento ¿no? de cada uno de los actores de no este horario me lo destino al ocio me lo destino a la familia este horario siendo que históricamente me lo destino a estas cosas corro todas esas cosas para hacerle lugar a un deseo en función de una necesidad a la que no le puedo aplicar ninguna reducción esa necesidad está ahí pujando el texto lo leemos un domingo a las nueve de la mañana y terminamos quebrados ¿no? cuando digo quebrados digo muy emocionados después de una yo digo levantamos la mirada del papel ese A4 que transportaba las letras ¿no? que armaban palabras que armaban esta historia estamos todos llorando a partir de ese momento yo digo ¿cómo hago? ¿cómo hago? no para montar algo sino para no desmontar esto que está pasando en este momento entre nosotros digo ¿cómo para no desmontar esto? que se acaba de montar y que está sucediendo a las nueve de la mañana de un domingo ensayamos en las semanas seamos parciales teníamos solamente en dos meses siete encuentros desde las nueve de la mañana hasta las dos de la tarde para poder hacer pasadas generales a las últimas pasadas generales invitamos gente a las once de la mañana podíamos invitar amigos creíamos nada más y a uno de los amigos yo le decía qué lindo poder hacerlo en este horario y le dije ¿por qué no lo haces? ¿no? y digo no qué sé yo a los horarios del teatro y ahí me empecé a escuchar y digo completamente incoherente con todas las cosas por las que día a día digo me pronuncio digo un día entonces le dije a los actores digo ¿y si vamos los domingos a las once de la mañana? y la respuesta no de todos ¿no fue? no, no, no fue de algunos si el problema sería que bueno y si no viene gente y si no viene gente lo pasamos a la noche lejos de no venir gente ¿no? de una función pasamos a cuatro por semana ahora bien las nueve de la mañana tiene un estado del cuerpo ¿no? que recién se despierta salir de mi casa para los ensayos y escuchar ese nivel de silencio escuchar ese otro tiempo un tiempo mucho pas vacío y el público también a las once de la mañana y el público también no sé si es otro público no, no, me refiero es otro momento es otro estado del cuerpo para recibir entonces finalmente a las once y media de la mañana a las dos de la tarde y hasta las cuatro todavía con algo de luz de día lo que hay es otro estado del cuerpo para dar y recibir entonces y yo iba a renunciar a eso en algún momento lo pensé siquiera en función de lo instituido como los horarios a los que se va el teatro es una pavada pero esas pavadas las cometemos todo el tiempo somos bastante pavos en relación a esas cosas ¿no? y después viene el que a lo mejor te dice bueno ahora va a empezar a ver obras a las nueve de la mañana a las once de la mañana digo no ahora ojalá que haya obras que escuchen qué necesitan para no traicionar lo que hace posible su espectáculo ahora si con el tiempo perdóname vos dabas el ejemplo hoy de otro espectáculo que iba a la una digo los chicos de Urda Picheta acá hay un par era la mejor para hacer un texto de Urda Picheta qué mejor que la una de la madrugada ¿no? esto no quiere decir que nosotros excepcionalmente la estructura de la obra la hemos visto funcionar a la noche mi hijo se lo camina un poco más lento y de hecho los chicos que están haciendo lo de Urda Picheta también lo hacen en otros horarios y en otros horarios si funciona el tema es cuando digo porque tampoco hay que convertirse convertir algo que te llene de satisfacción por el lugar al que te animaste que se convierta en un nuevo centro que no te permite animarte a ninguna otra cosa ¿no? porque si no desplazaste ese lugar en el que no te animabas y que estaba descentrado a un nuevo centro ¿no? se ha dominificado se ha dominificado lo cristalizaste me parece que lo que está bueno es entender el movimiento de las cosas y estar presente que eso también es el teatro ¿cómo hago para no romper esto que está pasando? claro a las nueve y media de la mañana o diez y no convertirse en fundamentalista de nada y ahora nos invitaron a Chile vamos a hacer unas funciones en el teatro de las Condes que es un teatro precioso que no tiene nada que ver con la pacheta con nuestro estudio con la luz del día y entonces yo digo no, pero si voy a hacer al teatro de las Condes en otras condiciones mi hijo solo camina traiciono la esencia del proyecto no hay esencia no hay esencia yo quiero probar qué pasa ahí queremos ir a Chile ver qué pasa en ese encuentro además es otro público otro país otro lugar ¿cómo no me voy a dar el permiso? ¿no? porque si te convertís en el abanderado de los descubrimientos ahora descubrí esto con esto voy hasta ver a Sategui ¿no? claro Rita una pregunta antes de que si hay alguna otra pregunta más la abordemos que no tenemos mucho tiempo más no, no, estamos bien me quedó pendiente esta cuestión tuya de la cantante y por lo tanto el tema de la musicalidad y la palabra que es un tema que ya ha salido aquí en algunos en algunos verbos ¿cómo te enriqueció o no? yo no sé si la cantante después de la actriz ¿no? después ¿y cómo jugó con la actriz la cantante? y la actriz te permite poder acceder a las imágenes más fácilmente pero es el mismo mecanismo a mí no me interesa estar diciendo las canciones yo creo que está el camino del medio en el canto que la música tiene un valor y la palabra tiene también un valor porque si no estamos actuando cada palabra no es actuación es cantar y bueno nada eso me facilitó el conocimiento del escenario el manejo con el público bueno además me hizo muy feliz porque ahí soy dueña absoluta de lo que hago soy responsable de mi vulgaridad ¿entendés? entonces eso está bien está buenísimo y al revés el tema de la música en relación con el texto ¿cómo la musicalidad esa palabra dicha ya no cantar? bueno la música para el actor es fundamental porque el ritmo desarrollar el ritmo que sí claro que el sentimiento tiene un ritmo propio y hay algo que late y funciona y tiene su autonomía pero la música es fundamental para el actor fundamental fundamental y quien toca un instrumento también es fantástico para la actuación ¿tenemos alguna pregunta o alguna reflexión más? sí por ahí bueno con todo esto que estuvimos hablando del vacío de la incomodidad en la escena me pregunto yo estoy en formación y me pregunto esto de yo siento que estoy formándome y al mismo tiempo en realidad tengo que romper constantemente con lo que tengo que aprender no sé veo que cada vez que tengo que hacer algo en vez de hacerlo bien hay que deshacerlo desarmarlo y mi pregunta a vos como actriz a todos tus recorridos es tuviste que desaprender como fue no sé qué pasó en toda tu carrera como actriz es que yo no creo en los maestros no creo en las escuelas de actuación creo en los maestros ¿no? sería que es otra cosa que es despertar una vocación ¿no? poder despertarnos pero el actor popular lo que ha hecho por ejemplo hay algo que nadie enseña que es el sentido común en el teatro a mí me lo enseñó Aida Luz ¿no? Aida Luz una vez estábamos haciendo una obra llamada Sábato Doménica Lunedí y y ella tenía viste que generalmente cuando uno está ensayando una obra bueno cree que el piano es una mesa y ella tenía que atravesar en todo el enseñado Blanca Podestá e ir a una cocina que supuestamente era una mesa como esta y ahí había una pava que estaba hirviendo para hacer un té yo había venido de maestros enormes donde bueno el olor a café estaba caliente estaba frío sentí el calor yo no lo logré nunca pero entonces la veo a Aida que cruza todo el escenario y estaba tenía que tomar esa pava que estaba hirviendo supuestamente en esta madre en esto entonces ella llega toca la pava y se se quemó claro sentido común no tengo que sentir que esto está caliente me paso dos horas y media dos días tratando es verdad sentido común ahora ¿dónde está el arte? en cómo me quemo ahí está ahí está el tema en ese gesto en ese gestus eso ahí está o sea que vos rompe todo vos tomás las vías para aprender y para 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 nutrirte pero el camino es tuyo la mirada es tuya con los directores que te van con tus sienes no sea cosa no sea cosa no sea cosa bueno ¿tenemos algo más? porque si no estará a tiempo todavía pero sí ¿cuándo la vamos a ver actuar? ¿hace mucho que no hace teatro? hace hace bastante que no hace teatro estamos tratando de hacer con con el señor una obra de teatro porque digo mucho que no al de otro porque me ofrecen cosas que no que bueno que no me gusta parece pedante lo digo pero bueno me ha llamado hasta Nazarena Vélez así que lo digo y y y y bueno y entonces el teatro para mí es un lugar bastante sagrado y como la verdad que también me dediqué mucho al canto todo el año pasado y y demás también es un lugar que me que me ocupo bastante pero tengo muchas ganas de actuar la vi en una obra hace muchos años que eran dos personajes que se cambiaban los roles que no me puedo acordar la brisa de la vida creo que era con la señora con María Leal y usted y que cambiaban los roles ese juego teatral que ustedes hacían digamos cómo se sentían en ese juego perdón párate si sabés que María estuvo el anterior verbo no me diga nos divertimos mucho con esa obra fuimos muy felices haciendo hacer una obra de dos personajes es muy difícil muy difícil porque es un es un equilibrio raro viste el de los dos personajes en escena no es para mí lo más interesante pero era era tal estábamos muy interesadas en lo que estábamos haciendo y entonces fue fue una experiencia muy rica de mucha tensión y la obra era muy interesante es que eso llegaba yo soy muy teatrera soy público digamos y eso llegó hace muchos años y tengo esas imágenes muy claras sí y esa es una obra que nos costó que nos costó que la gente llegara a verla y finalmente lo logramos muy feliz fue esa esa temporada podrías cantarte algo hacemos la última sí sí dale le preguntamos a Guillermo qué es lo que lo mueve a él como director justamente voy a decir que digo mucho que no te hagas qué te mueve a vos como actriz de decir bueno esto es algo que quiero encarnar y a mí hoy lo estábamos hablando antes yo atravesé una etapa de mi vida donde fue dirigida por los directores más importantes entonces la no banalidad en el teatro para mí es fundamental entonces busco eso fundamentalmente algo que me conmueva algo que que rompa que que yo esté contando algo no importa qué pero algo que sepa por qué y con quién ¿no? porque bueno a mí me interesa sobremanera no importa que lo diga públicamente trabajar con Guillermo porque me parece uno de los directores que en este momento puede abordar un texto con una gran profundidad porque también hay algo que se está generando que está muy bien también que es el actor autor ¿no? y pareciera que hay también una propuesta que está bien es otra más donde el texto no no hace falta se puede hacer teatro sin un texto previo se va construyendo en el momento entonces se ha perdido también ese ejercicio esa gimnasia de abordar un texto ¿no? y ha habido ejemplos de eso y en este caso bueno yo creo que Guillermo para mí yo tengo muchas ganas de trabajar con él por su por su desesperación bueno disculpame que cuando yo estaba armando el elenco donde trabajamos por primera vez con Rita ella en ese momento no estabas haciendo teatro antes de putearse fue yo ¿no? sí, sí, sí y no pero conté eso porque me gusta poner la nota de conflicto claro de conflicto también hemos tenido momentos muy muy divertidos yo quería como la señora ¿y dónde la puedo ver actuar a Rita para terminar de nada encontrarme con las imágenes que tenía el texto ella y pero el diario estabas cantando en los 36 villargas ah sí y estas cosas también ¿no? como de caminos más laterales porque yo me senté en una mesita también que empecé a tomar ese día y ella y ella no tomaba en el escenario y tomaba y fumaba para ver que no podía fumar y y estaba y estaba cantando Rita y yo estaba en un viaje total porque me gusta lo que le pasa a Rita cuando canta digo puede estar cantando el arroz con leche que a mí me parece que entra en un lugar descarnado y que te pasa de un tango a Leonardo Fabio así sin solución de continuidad y me encanta y y y yo digo sí digo esto esto es un viaje está buenísimo pero digo tengo no va a haber canciones en el espectáculo después hubo una casualidad pero y en el medio de y en el medio de estar cantando hay una cafetera que hacía ruido todo el tiempo hay una cafetera entonces casi para una canción y dice pueden apagar esa cafetera y dije eso sí sí es ella es ella y eso lo tomó de Koga de Koga cuando le tiró el y fue fantástico es la madre sí es la madre diciéndole al hijo tal cosa digo ahí está sí sí las cafeteras de los 36 villanes eran insoportables era bárbaro porque aparte dentro dentro de una cosa tan amena tomando un vinito y cantando y dejándose transportar lo hacía como un corte abrupto así pero que ahí estaba estaba toda la verdad ahí estaba la verdad no ahí estaba la verdad toda bueno ha llegado el momento como siempre de del sorteo hay un libro mío que se sortea y del cual ustedes van a tener también un ejemplar desde ya que después por supuesto muchas gracias yo no me quiero olvidar el lápiz también bien querido el lápiz no regalamos también quiero decirles que librería Mendel está por acá no sé dónde es librería Mendel de Paraguay y Fitzroy les obsequia a ustedes una orden de compra que bueno muchas gracias una librería preciosa con un un librero a la antigua un tipo joven pero que me encanta aparte yo me compro el libro ya como objeto bueno ahí está señor Cacache dice señor Cacache a ver el Cacache sos vos no si sos vos ahí debe ser señora Cortés si no veo nada bueno Rita te toca a vos si elegir un un número así que si querés lo tiro si querés lo agarrás así nomás no 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 yo lo digo cuál es qué cosa el número que estuve viendo todo el tiempo 107 vamos a jugarlo estará por eso estoy jugando mirá ahí está ahí está gracias gracias al contrario después si querés me esperás y te lo voy a dar gracias bueno entonces más allá de agradecer yo siempre digo que transitar este verbum ha sido un tesoro y sigue siéndolo va a seguir siéndolo hasta por lo menos en este ciclo hasta noviembre de este año todos los últimos martes de cada mes cosas como las que vivimos hoy son momentos que siempre nos quedan y que afortunadamente están siendo registrados que nos dan la posibilidad que dicho sea de paso les digo para los que tengan interés el año pasado tal como dijimos antes aconteció todos los últimos martes de cada mes verbum diálogos públicos sobre dramaturgia y eso ya está subido a youtube así que lo pueden ver los nueve están las conversaciones completas y además está decir que por la gente que estuvo presente como en el caso de ellos hoy realmente amerita amerita verlos porque son un tesoro bueno decíamos que verbum sigue el último martes de agosto vamos a tener por primera vez un director y perdón por primera vez vamos a tener dos actores uno es director también que es van a estar Daniel Casablanca y va a estar José María Pepe López que es un buen actor y un amigo que además ha sido galardonado ahora con el Trinidad Guevara a la trayectoria y la verdad con todo merecimiento porque el Trinidad es el que nos encanta a todos por diversas razones que tienen que ver a fin de mes sobre todo es el mejor premio es más es el único el único premio ok bueno entonces último martes de agosto los esperamos aquí de nuevo a las 19 horas como todo este año y por supuesto ahora bueno Guille sale corriendo pero si Rita tiene unos minutos vamos a tomar unos vinitos arriba con todos ustedes un traguito de vino y bueno les agradecemos mucho muchas gracias gracias aplausos aplausos